Música Sigue pasando el tiempo y vuelvo a ver Las mismas caras que ayeres Da igual azul o rojo, vas a perder Hipocresía en el poder Y aunque trabajes duro, tendrás que conocer Este sistema impuesto, hijos de puta en el pared Música Apuesta a tope para el futuro Produciendo sabiosos en su vida ley Pa' que llegase, no es el último duro Pagando impuestos y botecas por un culo Hipocresía, banderas y estandarte Mentiras y publicidad por todas partes Pa' que te creas que vives en un mundo Donde todo es perfecto y siempre te das por el culo Música Apuesta a tope para el futuro Produciendo sabiosos en su vida ley Pa' que llegase, no es el último duro Pagando impuestos y botecas por un culo Hipocresía, banderas y estandarte Mentiras y publicidad por todas partes Pa' que te creas que vives en un mundo Donde todo es perfecto y siempre te das por el culo Música 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 Estamos hartos de estas mierda de sistemas Busco que flasaje, lo que nos lleva a la defunción Pocos en riqueza, son mientras obres estas veces Las que nos nos parecen para hallar la solución Gira, gira, gira la rueda de la fortuna Si te tocas estás podrido y si no puedes esperar Puede soñar con un día, llegar hasta lo más alto Pero muy temprano te tendrás que levantar Música Y aunque pase más tiempo, volver a ver Las mismas caras que vienen Y aunque no bañan a alguien, volver a ver Las mismas caras para hacer Y aunque trabaje duro, volver a ver Hipocresía en el poder Y aunque no bañan a alguien, volver a ver Hijas de puta en el poder Estamos hartos de esta hierro de sistemas Junto que apaga el odio y nos lleva a la destrucción Bajas en líquidas y mientras pobres Estas veces casas que no compadecen para hallar la solución Gira, gira, gira la rueda de la fortuna Si te tocas a Madrid, si no podres esperar Puedes soñar con un día, llegar hasta lo más alto Pero muy temprano te tendrás que levantar Eh-oh, eh-oh, oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh